¿Cómo funcionaba el plan de tolerancia cero acá en Pelarco? Acá en Pelarco, cierto, se ha controlado fuertemente lo que es la tolerancia cero. Ha caído bastantes personas, conductores, con alcohol. Así que no se confíen en los conductores porque se está trabajando. Nosotros acá aún nos ha llegado la máquina del Arco-Tec, pero sí, nosotros igual estamos concorriendo al hospital de Talca, cierto, a realizar el Arco-Tec. Y eso es más válido que el Arco-Tec, porque eso jurídicamente tiene validez para los tribunales. ¿Cuántas personas acá han dado positivo en este sentido los niveles de...? Acá ya en estos instantes llevamos seis personas, nosotros ya han caído acá. Y que empezó la tolerancia cero. ¿Qué sanciones han tenido? Lo que es bajo en comparación a otros años. Bueno, las sanciones, suspensión de licencia, hay algunos que han caído dos o tres veces ya, y eso ya se les cancela la licencia. Así que eso yo le hinto a la gente, a los conductores, que cuiden su licencia porque muchas veces lo usan como herramienta de trabajo. Así que si se la quitan le va a perjudicar bastante lo que es el sustento familiar. Y ustedes, ¿cuánto tiempo controlan? ¿Básicamente la noche, la tarde, los fines de semana? Nosotros en todo momento controlamos los vehículos. Nosotros tenemos una carta de situación la cual nos permite, cierto, controlar vehículos en diferentes horarios en la comuna. Así que podemos sorprender en cualquier momento a un conductor que ande bajo los efectos del alcohol. ¿Pero cómo reconoce usted que pueda tener, haber bebido en este caso, si no tiene la maquinita? ¿Tiene que ver por el aliento, por cómo abre? Claro, nosotros cuando nos acercamos a la ventanilla, cierto, a pedirle los documentos, se nota inmediatamente el olor al alcohol, se hace descender del vehículo la persona y ahí se ve en qué condiciones más o menos anda para poder saber nosotros qué anda con el alcohol. Hay otro tema importante que es el tema de las radios comunitarias que se van a poner en los diferentes lugares estratégicos de la comuna para avisarle a ustedes de estar en contacto para prevenir la delincuencia, tanto de la vigiato, de robo, de vehículos que transiten, que sean sospechosos y no familiarizados con los sectores. Bueno, nosotros como carabineros de Chile se creó acá a nivel regional, cierto, la Junta de Vigilancia, lo cual ha sido beneficiada, cierto, con la Gobernación Regional, con equipos de radio para poder combatir, cierto, lo que es la vigiato y otros robos, otros delitos que ocurren acá en la comuna. Así que van a estar puestos en punto estratégico, entonces vamos a tener cosas llegar oportunamente, cierto, a estos delitos. ¿Cuáles son los delitos más comunes que a usted acuden, digamos? Robos en casa, domicilio, son delincuentes, son de pelarco, son de fuera, ¿qué ha visto en su experiencia? Bueno, generalmente los delincuentes son de afuera, vienen de afuera, siempre en vehículo. Hace poco hubo un robo en el sector del Llano, lo cual, cierto, ellos, la gente conversaron con ellos incluso y no fueron capaces de tomar la patente al vehículo. Si lo hubiesen tomado la patente, nosotros lo habríamos dado con el vehículo y con las personas inmediatamente. Pero eso se le encarece a la gente que cada vez que vean un auto sospechoso, generalmente que está en pana, o se hace que están en pana, tómenle la patente, avisen a Carabineros para nosotros llegar en forma oportuna y desbaratar a estas bandas que están llegando de afuera. ¿Y las policías, en este caso Carabineros, está coordinado para Río Claro, al otro lado San Clemente, San Rafael, en caso de que ellos estén huyendo? Claro, nosotros tenemos un plan candado donde se avisa un procedimiento, se le avisa a las demás comunas, a los Carabineros, y ellos cierran los perímetros para cerrarles las salidas que van hacia ellos. Claro. Oiga, ¿y cuáles son los lugares que van a estar estas radios? ¿Ya están listos? No, todavía no está estipulado y yo creo que en un tiempo más ya van a estar en funcionamiento esas radios. La idea es que ojalá que no se sepa dónde estén los puntos estratégicos. Ah, ya sí. Para así, más seguridad todavía para la... ¿Y su experiencia? ¿Qué dice en este caso? ¿Qué cosas sirven? Sí, sirven bastante. Esta es una experiencia de otra región que también dio resultado. La gente coopera bastante y también le sirve porque ellos saben que están cuidando sus pertenencias, sus animales. Bueno, ¿y otra? ¿Qué recomendación le dio a usted a la gente en el pueblo? Digamos, que a veces entran a las casas, cuando salen, ahora que vienen vacaciones. La gente, nosotros siempre yo en las reuniones, en la radio, en la misma prensa que usted, le he comunicado a las personas que cada vez que salgan de la ciudad acá o de la comuna, avisen a Carabineros que van a dejar su domicilio solo. Nosotros tenemos un libro acá de Casa Vigilada, así que es importante, es importante nosotros saber que el domicilio está solo. Ah, existe ese programa, Casa Vigilada. Exacto, existe ese programa. Y la gente viene acá, se inscribe y ustedes hacen una ronda durante el día para... Si, por ejemplo, sale dos o tres días, nosotros pasamos tanto en el día como en la noche por el domicilio. Ya. ¿Y recomendaciones para esa gente? ¿Tenía algún vecino que recoja su correspondencia? Bueno, acá no hay mucho tema de correspondencia, pero regar adelante quizás, cuando salen de vacaciones. Que un vecino, cierto, se preocupe, avisarle de que él sepa que no hay moradores, porque si llega algún vehículo extraño, se mete a alguien, y ahí va a saber que no hay personas, no hay moradores, y nos puede avisar a nosotros de forma inmediata, para poder nosotros ir y fiscalizar a estas personas, hacerles el control de identidad, y saber si son del domicilio o no son de ellos. Hay un tema muy importante que siempre pasaba acá en los años en Pelarco, que el tema del avigidato, el robo de animales, que muchos agricultores se veían con una merma en este problema. Este año no hubo ningún robo en la comuna. Han ido robos, pero en menor cantidad que otros años. Pero en septiembre, que es muy fuerte. En septiembre no hubo. No hubo. ¿A qué creen que se debe? ¿Hubo algún plan especial? Claro. ¿Por qué? Siempre carabineros para esas fechas hacen planes especiales, ya sea para año nuevo también. Y bien, digamos, generalmente en las fiestas más, que sean más grandes, nosotros estamos siempre planificando, evitando de que hayan robos en los domicilios y en los campos. Ya. Y el hecho de que no se hayan producido robos durante septiembre, ¿a usted le hace bajar la alerta para Navidad, para Año Nuevo? No, no, nosotros seguimos siempre alerta. Ya. Seguimos siempre alerta, no bajamos la guardia, porque el año pasado, a nosotros, después de septiembre, nos robaron. Claro. Así que no podemos bajar la guardia, seguimos patrullando. Así que eso es importante, que la gente sepa que nosotros siempre estamos patrullando, siempre estamos ahí tratando de sorprender a los delincuentes. Oiga, y las medidas que la gente debiera tomar, que tiene animales cerca de los caminos, con cercos que a veces no son los ideales, ¿qué debiera hacer ellos para seguir protegiendo su inversión en este caso? Nosotros hemos pasado durante la noche por varios callejones acá, por varios sectores de Pelarco, hemos encontrado animales en la vía pública. Lo cual, cierto, los animales ya por la antigüedad de los cercos están muy malos, así que yo creo que es importante que los dueños de los ganados revisen estas cercas y traten de arreglarlas y de corregirles que los animales no se escapen hacia la vía pública. Oiga, nosotros hemos visto mucho en la noche caballos por San Francisco, de haberle pasado en algún momento. Es lo mismo. ¿Hay sanciones para los dueños de esto? ¿Por qué provocaron un accidente? Que nosotros incluso no pasó. Exacto, claro. Nosotros, si pillamos animales en la vía pública, muchas veces nosotros mismos lo arreglamos hacia los campos, pero también puede sufrir una sanción que realmente no va a ser muy barata. Y lo otro que puede producir un accidente muy grave en la ruta. Eso tienen que tener mucho cuidado las personas, porque después van a tener que pagar los daños y a lo mejor pagar una vía por irresponsable, ¿cierto?, de no proteger bien sus animales. ¿Por qué esto ya pasó aquí en Pelarco? ¿Qué un auto chocó? Pasó, claro. ¿Y quién paga ahí el dueño? ¿Qué pasó en ese caso? El dueño del animal tendría que pagar. ¿Sí? Él, digamos, la ley tiene que obligarlo a hacer pagar porque él es responsable. Él es responsable de sus animales si no los sabe cuidar. Claro. Oiga, y en materia de educación, este tema es preventivo, tanto de drogas, de alcohol. En la juventud. ¿Cómo actúa Carabineros de Pelarco en ese sentido? Nosotros estamos concurriendo a los colegios. Yo día atrás concurrí a la escuela de Panguerría y di una charla de violencia de hincha pololeo a los jóvenes de octavo año. Ya están a punto de salir de acá de la comuna, ingresar a la enseñanza media. Así que nosotros ahí los estamos preparando para que vayan a otro mundo más preparados. Cuando uno habla de la violencia de hincha pololeo, ¿qué les dice usted a ellos, digamos? ¿Qué recomendaciones les da? Bueno, ahí nosotros les mostramos un video que se hizo conjuntamente con Televisión Nacional donde se muestran jóvenes que de la vida diaria es cierto que le ocurre la violencia de hincha pololeo. Digamos, para nosotros es importante que la violencia de hincha pololeo empieza cuando se está pololeando y posteriormente continúa siendo la vida del matrimonio. Claro. Entonces eso es lo que nosotros preparamos a los jóvenes para que no caigan en eso y no permitan de que los jóvenes las agregan o les efectúen violencia intrafamiliar. Oiga, ¿y se da mucho el caso de la violencia intrafamiliar aquí en Pelarco? Mucho, mucho. ¿Me he dado cuenta? Sí, bastante acá. Uno de los delitos más frecuentes justamente son las violencias intrafamiliar. Como ocurre dentro muro, intramuro, nosotros no podemos tener un control de eso, pero las mujeres se están avispando más, están más despiertas y están denunciando los hechos de violencia intrafamiliar. Ya se atreve nada. Pero, ¿en qué debieran ellas denunciar? ¿En qué momento? ¿Cuándo esto ocurre? ¿Cuándo es una cachetada? ¿Cuándo es un golpe? ¿Cuándo son palabras agresivas? Yo creo que cuando ella siente una agresión verbal, inmediatamente tiene que denunciarla. Pues así... Ir dejando los precedentes. Claro, ir parando al tiro el tema de la violencia intrafamiliar, porque si ya empezamos con palabras groseras, posteriormente ya vienen las cacheras. Así que hay que tener cuidado. ¿Y por qué las mujeres en Pelarco aguantan ese tipo de cosas? ¿Es por un tema de familia, por los niños, de no perder su estabilidad? No, yo creo que la indiosectracia de acá, del pelarquino, ¿cierto? Entonces, que el hombre es el machista, el hombre es el que tiene que ver en la casa, entonces eso ya tiene que eliminarse. Eso ya no existe en Chile. Todos los hombres y las mujeres somos iguales. Así que tenemos que saber comportarnos y respetar, porque lo único que sufren de la violencia intrafamiliar son los niños. Y tercero, ¿pueden denunciar estas situaciones que le afectan a otras familias o es preferible no meterse? ¿Cómo lo veo? También es importante en forma anónima, pueden llamar al teléfono 149 de Calabineros, y también que buscan las familias sin dar nombres a ninguna cosa, es decir, en tal parte está ocurriendo un delito de violencia intrafamiliar. Ya. ¿Y qué otros problemas atienden ustedes acá en Pelarco? Aparte de todos estos delitos de... Bueno, el consumo de alcohol en la vía pública... Ya, ¿cómo funciona eso? Eso, bueno, la ley 19.925 de alcohol, ¿cierto?, sanciona el que consume licor en la vía pública. Se manda un parque al juzgado de policía local, y le están cobrando más o menos unas UTM, que son alrededor de 37.000 pesos la multa. Por tomar en la vía pública. Por tomar en la vía pública, sí. Y por andar también en la vía pública. En el estado de debilidad. En la vía pública, también. Y también es peligroso también para los conductores, que realmente se transitan a esta gente, así que también es bastante peligroso. ¿Y en fiestas patrias sí se puede beber en la calle? Claro, solamente... Y digamos, no en la calle, sino que ojalá en la ramada, pero hay un poquito de... Tolerancia. De tolerancia por ser una fiesta tradicional de nuestro país. Y en septiembre, ¿cómo estuvo todo el tema de la seguridad? Porque siempre ha habido mucha pelea, mucho disturbio en Pelarco. Es conocido básicamente por la falta de seguridad en las ramadas. ¿Cómo lo vio este año? Bueno, Pelarco, yo debo reconocer que también lo hice saber a la comunidad, de que Pelarco estuvo, pero súper tranquilo este año. Estuvo súper tranquilo, la gente celebró en familia, iban a las ramadas a bailar, no hubo ningún drama que nosotros no hubiésemos dado cuenta, así que estuvo súper tranquilo. Toda la gente comentó de que el primer 18 no hay ningún desmane, ningún atado, digamos, en el sentido de pelea o agresión, alguna cosa. ¿Qué le gustaría, algún mensaje, digamos, en un minuto, decirle a la gente de Pelarco? Bueno, a la gente de Pelarco yo creo que tienen que cuidar su comuna. Es importante que la comuna salga, ¿cierto?, al exterior y que las personas no abusen de consumir alcohol, no abusen de conducir en esta realidad. Cosa que Pelarco se conozca como un pueblo tranquilo y un pueblo que, digamos, de tradiciones y que la gente disfrute, disfrute. Ahora ya viene el verano, va a llegar gente de afuera, ¿cierto? Entonces, demostrarle a esa gente que Pelarco se puede vivir tranquilo, es un pueblo tranquilo para vivir. Eso vuelve. Ahí está.